Al menos 40 aulas móviles son las que se encuentran en uso en Coahuila para auxiliar a los planteles que se encuentran en proceso de construcción o ampliación de sus instalaciones por el crecimiento de la matrícula educativa. María del Carmen Ruiz Esparza, subsecretaria de Planeación Educativa, explicó que esta opción se consensúa con los padres de familia y es una alternativa para evitar que los alumnos pierdan clases y puedan asistir a diario. Pero se están moviendo para donde se requieren y se necesitan. Ahorita traemos en la cuña, traemos en la laguna, está en toda la construcción. Las aulas móviles son unidades que se utilizan para atender a la población estudiantil presente cuando el ICFED está haciendo construcciones. Es decir, no van a sustituir un aula a una comunidad porque haya niños ahí que de repente llegaron y se han ido. Las aulas móviles tienen ese objetivo. Añadió que en el estado se cuenta con un total de 60 aulas móviles equipadas con electricidad, aire acondicionado e internet que garantizan la atención de más de 1,500 alumnos, ya que estos espacios tienen una capacidad máxima para 25 estudiantes. Con imágenes de Armando Aguirre y Adrián Fuentes, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.